bienvenidos a todos a esta nuestra última sesión del ciclo de literatura china tenemos el corazoncito ahí con sentimiento encontrado porque estamos felices con este ciclo pero estamos muy chistes que se nos acabe se nos pasó muy rápido así que bueno hoy tenemos la última sesión y la poeta clásica más importante de china que nació en mil ochenta y cuatro la dinastía son es la poeta más importante en la historia china y la mujer china más talentosa de todos los tiempos esta conferencia vamos abordar su vida su amor su carácter indómito y sobre todo sus obras poéticas de gran trascendencia para la literatura china y por supuesto para eso está aquí con nosotros nuestro querido son representante del instituto gobernanza global de china para américa latina son muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y ávidos de escucharte muchas gracias carolina gracias bueno de nuevo ya estamos aquí todos bienvenidos bienvenidas para mí es un gran gusto de volver a estar con nosotros para con todos ustedes para esta charla de la literatura china bueno la última sesión ya pero bueno pero yo creo que en el futuro tenemos a ver más sesiones pero bueno hoy este tema de hoy también es un tema para mí también muy interesante porque realmente merece la pena dar una sesión sobre licencia es gran poeta y la más importante en la historia antigua de china por su poesía por su creación y también por su ser un modelo en la libertad en la aspiración en los en la búsqueda de todo lo todo la belleza para las mujeres chinas bien entonces vamos al grano vamos a tener esta sesión y voy a compartir mi pantalla y mientras hablamos aquí tenemos esta sesión la poeta más y clásica más importante de china bueno primero hablamos de su vida y ching chao que es la poeta de la dinastía son de la dinastía son bueno la dinastía son duró casi 300 años y es la bueno bueno la dinastía son se divide en la son del norte y la son del sur luego vamos a ver eso bueno tiene bueno o sea toda la vida la vida de la poeta tiene estrecha estrechos vínculos con este trasfondo político el cambio si el cambio como de de los emperadores de la de la dinastía pero aunque fue la misma dinastía son bien nacida en la ciudad de chinán a la provincia de santu 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 nació en un en una familia a vida de bueno de padre que es alto funcionario de la dinastía del imperio y su madre también y textual ilustrada así que por lo tanto tuvo una muy buena educación yo creo que lo importante y lo menos o sea menos visto o sea no es tan regular normal en su época es que el diseño creció y se educó en un ambiente bastante libre bastante libres o sea no sus padres nos le pusieron tantas como esas bueno las reglas de reglas que de una sociedad como patriarcal ustedes saben que a lo largo de la historia china siempre es una sociedad patriarcal la mujer la mujer tiene un estatus inferior al del hombre bueno a lo largo de su historia eso sí ya pero el no bueno esa sola la suerte que tiene el intentado ha sido bueno esta es que mi crecimiento en este ambiente familiar por su padre su madre bien se casó con el chau ming chan luego vamos a hablar a su marido también un intelectual paleógrafo coleccionista bien a lo largo de su vida bueno escribió muchos poemas a su mérito claro en la poesía 18 poemas a 60 poemas y diversos ensayos estos son los que quedan hoy en día que podemos leer es que muchas obras suya también se han perdido lamentablemente cuando hablamos de la historia muchos muchas muchas obras si se perdieron en el transcurso la historia debido a muchos y luego podemos ver por por ejemplo porque esta pérdida bien pero lo que nos quedan de su creación poética de su creación literaria también son muy importantes en la historia china ninguna poeta mujer tiene comparación con ella en cuanto a la producción poética tanto en la calidad como en la cantidad cantidad aquí que quería como pararme un poquito para explicar por qué me refiero refiero poemas ser y son dos estilos a géneros de poesía entonces ya sabemos que viene de la gran tradición que inició el clásico de la poesía china compilación de un del propio confusio entonces desde entonces la poesía bueno tenía unas normas bastantes rigurosas en cuanto a la a los tonos a la rima a la rítmica etcétera la entonación pero sobre todo la cantidad de de sílabas o sea de caracteres de sílabas en un verso y en un poema lo más los más usuales son los ser los ser y cuatro cada poema cuatro versos cuatro versos cada verso cinco cinco sílabas siete sílabas así que eso no hay mucha variación o sea esto ya es patrón patrón definitivo definitivo definido para la creación poética china pero entonces la verdad es que en el siglo en el siglo sexto en la dinastía suey se produjo este género de poesía o estilo de poesía se llama si literalmente quiere decir como cantó palabra o palabras para el canto palabras para melodías cuando la traducción podría ser así es que en un comienzo estos poemas considerados como muy populares son pobres no no tenía tanta importancia que los poemas tienen menor importancia pero luego encontró su desarrollo en la dinastía tan que es bueno el auge de la poesía china pero en la dinastía tan bueno la el año pasado por ejemplo explicamos la los grandes poetas como libro wang wei bien tú fuese etcétera pero por ejemplo libro también tiene creación su creación de poemas o sea la poesía se vivió gran desarrollo en la dinastía tan y llegó a su madurez pero su apogeo la el apogeo de los poemas estuvo en la dinastía son posterior de eso el siglo que duró del siglo 10 al siglo 13 pero está este género este estilo entonces claro quedó después de la dinastía son quedó para en la historia de la literatura china de la poesía china hasta las dinastías posterior incluso hoy en día también hoy en día la gente china no los poetas hay poetas que aún crean en este tipo de poemas y hoy en día en china hay una revista de poesía que sólo publican sólo publica creación de poéticas clásicos incluidos o sea bien este bueno quiere decir bueno eso es un poema compuesto para una melodía ya existente pero estas estas melodías esas melodías ya oínea perdida no se recuperan entonces el poema puede dar mayor espontaneidad en la expresión porque ya es un poco más libre en cuanto pero bueno también es muy riguroso en los tonos bien pero en la expresión que tienen una expresión más libre para expresar de sentimientos de sentimientos de sentimientos pero la ya no son versos regulares de silvas fijas sino versos largos cortos combinación para una melodía a través de un esquema de rítmica y métrica según la estadística existe en la historia china existen seiscientas treinta y seis como formas de melodías de si de si los títulos una cosa que hay que señalar los títulos de los poemas son nombres de los patrones musicales en los que se encajan se adaptan los poemas son las letras a las palabras entonces cada poema no tiene su propio título sino el patrón el nombre del patrón por eso el nombre se repite se repite en cada en el título de cada en cada nuestro nuestro poeta y ching chau entonces vivió en esa época cuando se llegó a su esplendor a su emprendedor y ella misma llegó a ser una maestra en la creación de los poemas de para comenzar vamos a ver vamos a leer un poema suyo que el hecho creó a los dieciséis años es que el hecho no bueno ya ganó fama en la adolescencia ya tenía mucha fama por su talento por la composición la poética entonces a los dieciséis años rumbo en link a la melodía quiere decir como en sueños dice me acuerdo muy a menudo del atardecer en el kiosco del de la de al lado del riachuelo cuando estaba ebria olvidando la ruta de regreso tomé un bote para volver habiéndolo disfrutado todo pero ir un bien en lo escondido de entre las flores del otro cómo voy a pasar cómo voy a pasar de repente vanadas de garzas asustadas volaron al azar está este bueno aquí tenemos la la original en chino bien sustos este poema sobre todo los dos versos finales tanto 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 entonces ya se repite ser estos versos se repitieron se repitían en toda la capital que por lo que es que su 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 padre como era alto funcionario pero en la capital de china entonces hoy en día a la ciudad de caifón a caifón en el centro de china entonces ya la capital a todas las capitales ya la gente sabía conocía el talento de nuestra poeta muy joven entonces y bien y eso también bueno su amor a su amor y luego su matrimonio también en algún sentido se debía a su creación porque su marido también también ya sabía también claro que su marido su futuro marido ya sabía entonces ya tenía mucha como admiración hacia ella aunque le lleva bueno varios años entonces eso fue el juventud vamos a ver que ella este como es otro bueno y también como hay sueños pero es la melodía es la melodía pero otro poema a otro poema también muy interesante este es el aún más famoso bien vamos a ver el poema anoche hizo fuerte viento pero la lluvia fue poco precipitada y el buen dormir no me aplacaba la resaca pregunto a la doncella que enrolla la cortina de la ventana y me dice que la begonia está como estaba no lo sabía no lo sabía no lo has notado debe ser lo verde corpulento y lo rojo marchitado entonces sobre todo hay igual las los últimos dos versos en chino que es en chino que es chifo chifo esa comparación contraste en lo es muy difícil de traducir esta traducción yo lo cito bueno al traductor wang shishen pero realmente es muy difícil de traducir de traducir este poema lo escribió bueno en el casi en el mismo año de su de su matrimonio este aún hoy en día es que uno de los más recitados su poema más recitado y con muchas adaptaciones y vamos a ver como una canción ya moderna pero con este poema solo escuchar una parte esta ¡Suscríbete al canal! 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 Y no solo esta, no es la única adaptación, por ejemplo, de este mismo poema. Carolina me ha dicho que al final de esta sesión tenemos otro secreto guardado, bueno, otra adaptación. Viene de una amiga. Bueno, y ahora vamos a hablar de su vida ya en la juventud. A los 18 años se casó con Zhao Mincheng, que es paleógrafo, bibliófilo, coleccionista también, un intelectual en aquella época. Es que, bueno, dicen que su primera vista fue, bueno, fue en los 17 años, cuando, diciendo, tenías 17 años, el día 15 del primer mes de 18 años es la fiesta de las farolas. Ahí Zhao Mincheng vio a Li Qing Zhao y, bueno, claro, se enganchó. Así que luego pidió a su padre que hablara, que hablara con la familia Li, y para luego pedirle la mano a la muchacha. Bueno, es así la historia. Pero a los 18 años, Li Qing Zhao se casó con Zhao Mincheng. Los dos llevaba una vida bastante feliz y rica, enriquecedora, porque ambos son muy talentosos, muy talentosos. Bueno, en aquel entonces, Zhao aún era como estudiante de la Academia Imperial, pero los dos, sí, todos, bueno, cuando podía, así que leían juntos, se dedicaban a, bueno, escribían juntos. Una vida muy, muy feliz. Bueno, voy a citar un párrafo de Li Qing Zhao, de su recuerdo, dice que en aquel entonces, bueno, su primer año de su matrimonio, dice, mi marido tenía 21 años y entonces estudiaba en la Academia Imperial. Ninguna de nuestras familias, la familia Zhao y la familia Li, eran acaudaladas. Nuestras vidas fueron modestas y frugales. En el día primero y 15 de cada mes, cuando él estaba ausente de la escuela, empeñaba sus ropas por 500 monedas, por lo que podía comprar frutas y copias de las inscripciones de piedra del mercado del templo Shangguo. Hoy aún existe este mercado del templo en la ciudad de Kaifeng. Dice que cuando las traía, nosotros degustábamos las frutas mientras estudiábamos las copias. Bueno, más tarde, Zhao Min, su marido, escribió un libro, se llama Católogo de las inscripciones en metal y piedra. Es un gran estudioso de las reliquias antiguas de China con inscripciones, con estas letras. Bueno, paleógrafas. Bien. O sea, los dos no buscaban la vida lujosa. Entonces, todo el dinero, toda la riqueza la empleaba para la compra, compra de libros, compras de objetos antiguos, compras de piezas artísticas, etc. Entonces, hay otro ejemplo. Es que ellos al comprar, cada vez al comprar nuevas cosas, nuevas cosas, entonces los dos en casa los examinaban y los estudiaban. Y luego dice que, bueno, también voy a citar, dice que corregíamos los errores de los libros, apuntábamos las ausencias de los antiguos y nos dedicábamos a meditar y apreciar cómo se consumían las velas. Cada tarde después de cenar nos sentábamos juntos y jugábamos a un juego que nosotros mismos habíamos inventado. Traíamos mil libros sobre la mesa y comenzábamos las adivinanzas de quién era este verso, a qué obra pertenecía. Hoy intentábamos situar la fecha exacta de un hecho histórico y acabamos por lo general, muertos de risa, con el té derramado sobre la mesa. Incluso otra anécdota dice que un día encontraron, los dos encontraron una pieza artística, una pintura, pieza artística, entonces a los dos les gustó bastante, un montón, pero era demasiado caro, 200 mil monedas costaba. Entonces no tenía dinero, entonces los dos arrendaron esta pieza por dos noches y, bueno, la trajeron a casa y entonces la estudiaba, examinaba y muy como arrendientes, bueno, después de dos días devolvieron al titular de esta pieza. Bueno, así es, bueno, pueden imaginar cómo pasaron esta vida tan, bueno, feliz y tenían la misma aspiración, el mismo interés, la misma pasión. Bien, así es la vida. Bien, incluso, bueno, entre los dos, ese amor, claro, naturalmente, está en su poesía. Aquí tenemos una melodía que se llama Jian Zi, Mu Lan Hua. Bien, bueno, así que debido al tiempo no vamos a leer todo, así que yo quería fijar, bueno, que se fijen en estos dos, dice que Bueno, es que la, 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 ¿cómo se dice? La melodía, la entonación en el idioma chino es difícil traducir. Bueno, pero sí, podemos, aún, bueno, ahora podemos, yo creo que vivir, presenciar este amor vivido entre los dos, entre los dos. Bueno, pero bueno, su marido, después de terminar la academia, entonces ya como fue destinado a, bueno, ya es, allá era funcionario también, le destinaron a otros lugares, tenía que viajar, viajar, bueno, a otros lugares para trabajar, para ahí, entonces, pocos, pocos años después ya empezó a vivir una vida como, de vez en cuando tenían que estar separados, separados. Así, en su poesía, en esta época de poesía, sí, se puede vivir el mismo, bueno, el amor, pero ya el amor acompañado con su añoranza, con su, bueno, la añoranza por su marido que está en otro lugar. Aquí es otro ejemplo, es otro ejemplo, bueno, yo solo voy a leer la versión china. Dong li ba jiu, solo el segundo, la segunda estrofa debido al tiempo. Dong li ba jiu, huang huang hou, yu an xiang yin xiu, muo tao bu xiao huang, juan lian xi feng, ren bi huang hua shou. La traducción, ustedes pueden leer la traducción. Hay una anécdota sobre este poema, es que ella escribió este poema y, claro, envió a su marido, que en otro lugar, otra, entonces su marido lo recibió y quedó realmente admirado. Y dice que se encerró, se encerró por tres días, durante tres días para escribir, y intentó escribir un poema de la misma calidad que puede, o sea, igualable con este mismo poema. Entonces, escribió varios y lo mezcló, estos escritos con sus otros escritos y mezcló este poema. Entonces, dice que, o sea, tú tienes en la mano una docena, por ejemplo, una docena de poemas, dice que todos estos poemas son, dice a sus amigos, decía a sus amigos que yo acabo de escribir estos poemas. Ustedes vean cuál es el mejor, cuál es bueno. Todos los amigos dicen que este poema, este poema de su esposa, o sea, de Li Qingdao, es mucho mejor, es mucho mejor, es mucho más bella que los otros poemas que él ha escrito. Así que él quedó resignado, quedó resignado, no tenía manera, al final, para compararse con su esposa en la creación poética. Bien, entonces ya viene otro periodo de tiempo. Ya he dicho al comienzo que su vida está estrechadamente vinculada con los acontecimientos de su época. Es que la dinastía Song, la dinastía Song a este año llegó, la dinastía Song del Norte llegó a su fin, porque las tribus nómadas del norte, no tribus, ya también las tribus nómadas en el norte de China también formaron un imperio, los Wuxin, se llama el imperio Qin, entonces el imperio Qin empieza a marchar hacia el sur para invadir poco a poco la dinastía Song del norte. Es el mapa, la parte amarilla es el imperio Qin, bueno, antes el imperio Song llegaba hasta aquí, pero en este año, 1127, los Wuxin llegaron a la capital de la dinastía Song del norte, hoy en día la ciudad de Kaifeng, entonces ocuparon la capital y tomaron preso al emperador, tomaron preso al emperador y lo llevaron a su propia capital, hoy en día en Beijing, del imperio nómada de los Qin, de los Wuxin. Entonces, un príncipe, bueno, claro, todos los de la dinastía Song del norte tenían que huirse, o sea, exiliarse al sur, y entonces un príncipe llegó a fundar la dinastía Song del sur, donde el sur, el mismo año, en Ling'an, hoy en día, así se llama dinastía Song del sur, esta dinastía Song también duró más de 100 años, así es la historia. Pero esta historia, bueno, de las invasiones, de las guerras, claro, afectaron considerablemente la vida de nuestra poeta. Primero, tenía que exiliarse al sur, bueno, ir al sur, porque la frente a la invasión de los Wuxin no tenía manera de... Entonces, ya empezó a vivir una vida bastante inestable. Inestable es que, primero, bueno, Li Chenglao estaba en su tierra, en su propia tierra, en la provincia de Shandong. Su marido viajó primero al sur, al sur, entonces, y luego, ante la invasión, o sea, ante la invasión de los Wuxin, ella tenía que también viajar a ver a su marido, o vivir con su marido, así que en el año... Bien, en el mismo año, 1127, Li Shunzao tenía que arreglarse con su... cuando después también del fallecimiento de su madre, así que viajar al sur, al sur, para vivir en la ciudad de Jiankang, que hoy en día es Nanjing, Nanjing, la ciudad de Nanjing. Es que, saben ustedes, los dos son tan... bueno, literatos, intelectuales, tenían... tenían en casa tantas colecciones de obras de arte, de reliquias históricas, objetos, así. Muchas cosas tenían que dejar, no podía, no tenía manera de llevar, llevar al sur. Entonces, no... le dio mucho dolor de, bueno, tener que dejar, dejar muchas cosas. Al final, ella misma, con 15 carros de objetos, de piezas de arte, de objetos, ella, ella, con 15 carros tirados por caballos, viajaron de Shantung a la ciudad de Nanjing, a la ciudad de Nanjing, imagínense. Pero estos 15 carros, de los más valiosos, los más importantes para ella, para ella y para su marido, son solo una parte, no llega a la mitad de su colección, de su colección. Y luego, claro, el imperio urchin ocupó su tierra natal, lo que, lo que ella tenía que dejar, había tenido que dejar todo arruinado, quemado por la tropa y más horas. Entonces, lo malo es que, bueno, o sea, inestable, y luego, su marido, bueno, su marido, más tarde también llegó a ser alcalde de la ciudad de Nanjing, la ciudad de Nanjing, pero las tropas de Urchin no dejaron de avanzar hacia el sur. Entonces, el año 1129, las tropas llegaron a Nanjing, a la misma ciudad donde, bueno, trabajaba de alcalde de su marido, pero en aquel entonces ella no está en esta ciudad, en otro lugar, y lo, lo que pasó es que una vergüenza para ella, una vergüenza para ella es que su marido como alcalde huyó de la ciudad, no organizó la, la, como se dice, la resistencia, la resistencia, sino huyó, huyó de la ciudad. Entonces, claro, las tropas de Urchin son muy, son feroces, no hay, no hay resistencia que valía, pero, pero ese huyó a su marido, entonces le dio a Li Chengdao tanta vergüenza que escribió varios poemas. Este mismo, bueno, este poema ya no es poema, sino poema shi, eso, poema shi, se llama Ryou Wu, dice que en la vida hay que ser, bueno, en la vida hay que ser un héroe entre los hombres y en la muerte hay que ser un campeón entre los fantasmas. Hoy en día todavía recordamos al Gran Xiong quien se negó a cruzar al este del río, del río Wu. O sea, el gran el gran caudillo, el gran general Xiang Yu, bueno, fue derrotado por otro general, entonces, pero él se suicidó, se suicidó, no volvió a su tierra o no se huyó, no cruzó el río para huyirse, para huyirse, no se suicidó. Entonces, ella dice que hoy todavía recordamos que se negó, se negó a rendirse, o sea, este espíritu, este espíritu no lo tenía. Su marido, los funcionarios de la dinastía son del sur, así que le dieron todo, esta gente, le dio mucha decepción, decepción. pero bueno, un año más de la tarde murió su marido, esta muerte, claro, le dio mucho más dolor, gran dolor, claro, aunque bueno, lo que hizo, le dio, es que la vida que llevaba a lo largo de tantos años con su marido, claro, esa vida, pero esta muerte de su marido también le dio un golpe muy fuerte, y a partir de ese entonces creó poemas, ya el estilo de su poesía ya es totalmente diferente, otros títulos ya la tristeza, la melancolía, el dolor, las aflicciones están muy presentes en su poesía. Ya no tenemos mucho tiempo, aquí solo voy a, bueno, lo dejo para ustedes, lo importante es el segundo. A la melodía, bien, ya perdón, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Perdón, Shon Shon Ma, la melodía de Shon Shon Ma, este, sí, es también una pieza incomparable, o sea, sin igual en la historia china. Bien, para que, vean, busco y respusco, solo encuentro friaridad y soledad que me imbuyen de tristeza, pena y melancolía, el comienzo del poema. Y al final, la yovizna viene goteando de árboles fécnics hasta la tarde, para definir tal complejidad. Todo esto, toda la complejidad. Basta una sola palabra de entristecer, de tristeza, de dolor. Es que, bueno, es la traducción, pero lo que pasa es que su creación, su contribución a la poesía china, sobre todo es el comienzo de este poema. Necesito leer. Esta repetición de caracteres chinos es inédito, es inédita y usa muy bien la melodía y también estas palabras, la condonación del significado de todas estas palabras, de tristeza, de melancolía, de soledad. Todo esto, esto, con una repetición. Lo que suena, lo que suena en chino es realmente incomparable. Así. Y al final, daohuanghuan, diandian di di, zhezi di, zhen yige chouzi leo de. Así, bueno, esta tristeza, esta tristeza. Bueno, te pilla la cabeza. Vamos a, vamos a pasando, porque si no, no hay tiempo. Naturalmente, es una mujer, no es una mujer como inómica, rebelde, libre, que busca libreza, no quiere, no se riende frente a, lo que pasa es que, por ejemplo, voy a hacer recitar, es que no, no tengo mucho tiempo, pero, es que, después de la muerte de su marido, claro, ella, entonces, andaba, andó por muchos lugares para buscar apoyo, por ejemplo, al cuñado de su marido, de su hermano menor, suyo, de su propio hermano menor, todos son buenos funcionarios, el cuñado fue un general, pero, no, no duró mucho tiempo, es que, en esta, en los tiempos, tan, caóticos, violentos, de guerra, de invasión, así que, y, bueno, andaba de un lugar a otro para buscar apoyo, pero sin encontrarlo, y las cosas, sobre todo, las cosas, las colecciones suyas, de un lugar a otro, se perdían, se perdió, y al final, ya le quedan muy poco, muy pocas las colecciones, eso también, un gran dolor para él, para él, para su, porque también tenía, esta, es que, como tenía tanto amor por su marido, es que su marido escribió un libro, que se llama, este libro, es el catálogo de las inscripciones en piedra y, en piedra y metal, entonces, escribió un gran libro, como un libro, de, de, paleólogo, y también, un, un libro, como arqueológico, de, de arqueología de China, muy importante, y ella escribió un epílogo, para su, y ella también, después de la muerte de su marido, ella examinó, revisó, dedicó mucho cariño al libro, y al final escribió un epílogo, epílogo de ese libro, y, entonces, bueno, llegar, al llegar a Hangzhou, hoy en día, Hangzhou, entonces, encontró a un, a un señor, a ese señor, Chang, que, entonces, que le, ¿cómo se dice? le, 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 bueno, le quería, le quería, y al final, bueno, se casó, se casó con este señor, pero, poco después de, bueno, de la, de la, de la, del casamiento, se dio cuenta que ese señor, lo que quería, no es ella, o sea, no, no es el amor con, por ella, sino las cosas que coleccionaba, y entonces, ella quedó muy, eh, enfadada, solicitó el divorcio, con, en aquella época, un escándalo total, pero ella dice que, yo quería el divorcio, entonces, eh, eh, o sea, pidió el, el juicio, el juicio al tribunal, y en, según la ley, fíjense, según la ley de la que entonces, una mujer, si quiere, quería divorcio, divorciarse de su marido, eh, si lograba, si logra o no, a la mujer, la mujer tenía que quedar dos años, en la cárcel, pero igual, ella solicitó, eh, el divorcio, el divorcio, al final consiguió, entonces, pero bueno, pero con la, el apoyo, la ayuda de los amigos, de los, otros familiares, no sé, solo quedó, nueve días, en la cárcel, en la cárcel, pero, lo que quería, a ver, ese carácter, eh, rebelde, indómina, eso es lo que quería, tenía que conseguirlo, eh, y también, eh, eh, frente a esta situación, en, en su, ya, más o menos, envejece, entonces, frente a esta situación, claro, también tiene mucha preocupación, por la nación, por el estado, por la población china, referente a la invasión, eh, constante, eh, bueno, del imperio Jin, de los Huqin, entonces, por ejemplo, escribió un poema, muy largo, un poema, yo solo saqué dos versos, dice que, ¿cómo quería sacrificar mi sangre y lagra, a estos ríos y montañas, para que me entierren, ahí, con la tierra del monte, este Dungshan, Dungshan, ese, ese más, eh, más hombre que hombre, así que, una poeta, una poeta, eh, bien, ya, así, bueno, llegamos, más o menos, al, al final de nuestra charla, eh, para resumir, tenemos una, esta poeta, una poeta, que, es la más importante a lo largo de la historia china, por su creación, creación, por su contribución, por su legado, eh, para la literatura china, la historia china, y, eh, hoy en día, ya se, se habla de un estilo, y ya, ya es su otro nombre, su otro nombre, se, se, se tomó, ella misma se tomó el nombre de, laica, y ya, hoy en día se habla de un estilo como ella ella misma creó este estilo de los poemas eso, claro y lo más importante es que los 60 poemas los 18 poemas entonces toda esta creación poética toda esta creación y cualquier poema que hoy día podemos leer de ella es de mucha calidad es muy buena son de los mejores de los poemas mejores poemas clásicos de la historia en la historia china para no hablar de muchos poemas que ya se han perdido ya quedan perdidas en la historia en la historia así que además ella en esta en la poesía entonces ella tuvo mucha innovación creatividad por ejemplo incluyó bastante coloquianismo en los poemas para dar mayor fluidez y también construyó mucho humanismo en su poesía las personificaciones y comparaciones en su poesía también es cosa muy bastante novedosa o sea es su propia creación su propia creación y también claro la precisión y la delicadeza que tiene en cuanto a la métrica a la rítmica a la tonación eso claro eso es una gran maestra de la poesía eso sin duda sin duda en la poesía de la dinastía de la dinastía Song en general se hablan de dos grandes estilos uno es estilo Hao Fan se puede traducir como romántico libre que es con temas más grandes superiores así y otro estilo es contenido elegante y Li Chengdao es una un poeta una poeta más importante de este estilo estilo contenido y elegante elegante es así igual bien también una bueno es una a lo largo de su vida muy breve ya he explicado muy breve pero podemos ver a una mujer muy libre que nunca se riende que siempre busca busca siempre busca tiene las propias aspiraciones entonces bueno y también no solo por su poesía tiene tantos talentos los talentos todavía no hemos tenido tiempo de explicar por ejemplo es que Li Chengdao también escribió un ensayo el ensayo se puede traducir como ensayo sobre la poesía en ese ensayo lo escribió muy joven a los 25 años de edad pero una crítica muy buena muy buena sobre sobre además sobre la creación coetánea de otros grandes poetas incluso hay una sátira contra los poetas ya hoy en día grandes nombres poetas muy importantes de su época de su época pero por ejemplo Liu Yun que es un poeta también de este estilo de contenido elegante pero dice que Liu Yun en la poesía es vulgar y cursi en este ensayo y también bueno ya hemos explicado que él completó revisó el libro de su marido y escribió un epílogo muy importante y además escribió otros ensayos es que escribió un libro dos libros sobre un juego un juego como de tipo de ajedrez es un juego precursor de Mahjian no sé si yo creo que le suena un juego chino de hoy en día cuatro personas pero Li Chen Rao fue aficionada apasionada con este juego ella misma incluso escribió dos libros libros con ilustraciones sobre cómo jugar cómo hay que ganar jugar también no no se centra solo se centra en este juego en este juego también o sea en este libro también incluye anécdotas de la historia las alusiones históricas culturales para ilustrar su idea la cultura de este juego de este juego se llama Tama pero es como Mahjian hoy en día además no sé si ustedes se han fijado en los poemas en los primeros dos poemas que hemos citado bueno un poema dice que está está ebria otro poema tenía resaca al levantarse bien el nuestra gran poeta desde joven era una buena como se dice buena muy buena con las copas muy buena para las copas así que no eso solo según la estadística casi en la mitad de su poema de sus obras de poesía se puede encontrar palabras relacionadas con las copas con el vino con el vigo además ella también tan aficionada a este juego así una vida realmente interesante interesante en fin Li Chen Zhao hoy en día sigue siendo una leyenda una leyenda que se recita bueno sin cesar constantemente en la historia entre la población entre la población así que al final voy a para finalizar vamos a ver es que bueno en esta presentación he puesto las imágenes pero esta es la única imagen real digamos real según su propia persona y incluso hay estudiosos dicen que esta esta imagen este retrato lo hizo su propio marido pero bueno eso queda contiene polémica pero dicen que es la única imagen de su real imagen imagen bueno esta es la estatua de en su museo tenemos esa casa museo en la ciudad de China China en la provincia de Shantung bueno entonces para terminar voy a citar al crítico literario Wang Zuo también de la dinastía Song coetáneo de Li Cheng Zhao dice que los poemas los poemas de Li Cheng Zhao ahondan en los sentimientos humanos con estilo ágil y novedoso un amplio abanico de formas melódicas y una pluma rebosante de soltura ninguna literada mujer desde la antigüedad ha podido romper tantas fronteras como ella a ver un crítico literario de su época le dio estas palabras y también bueno posteriormente muchos críticos literarios muchos estudios han escrito tanto sobre nuestra poeta Li Cheng Zhao y bien voy a terminar mi pvt y aquí tengo un libro que se llama agua de manantial salpicando en piedras es un libro recién salido del horno por simplemente editores es que acaba de publicarse en Chile en Chile los 60 poemas o sea los poemas completos su obra completa está en este libro los poemas que cito que he citado en mi presentación viene su mayoría de este libro de este libro ya conseguible accesible en Chile así que muchas gracias me siento realmente contento contento de que este libro que salga salga impreso en Chile para América Latina bueno así termino la charla de hoy y bueno para finalizar el siglo quería agradecer el interés tanto interés de todos ustedes la compañía bien las preguntas todo todo me siento realmente también emocionado por tanto público por tantos lectores bueno y también entre el público muchos amigos y bueno yo también muchas gracias al Instituto Confucio Sazono Más por la invitación y organización de este siglo es una excelente oportunidad así gracias Carolina muchas gracias a todos ustedes gracias a ti Sun que siempre nos sorprende me acuerdo cuando hiciste la sesión del rock también terminaste con una cantante que era súper potente bien rupturista bien precursora también del tema de la mujer y ahora nos presentas a esta poeta tan importante para China y que también tiene rasgos muy parecidos a lo que estamos conversando digamos también es súper rupturista lo que decías tú que siempre habla de las copas del alcohol del vino cosas que para esa época no era muy normal entonces no no insisto me encanta que nos sorprendas con cosas que rompen los esquemas de uno de lo que uno podría pensar gracias gracias parece que bueno yo creo que tú puedes soltar el secreto ya pero antes de eso quería comentar algo por el libro que mostraste ese libro llega mañana recién a la librería del GAM y van a tener un descuento un descuento especial exactamente ese libro que está mostrando Zoom va a tener un descuento especial de 20% de descuento gracias a esta sesión que estamos teniendo hoy así es que a partir de mañana en el GAM pueden encontrar esa maravilla del libro que está mostrando Zoom y ahora nos vamos con la sorpresa tenemos una querida amiga en México y nos mandó un regalo maravilloso hecho especialmente para hoy así es que vamos a compartir con ustedes esta maravilla que esperamos les guste mucho vamos corre video ay corre video no corre video no puedo poner el video un segundo ay ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo voy a ver, yo elijo dos y contesto porque no tenemos tanto tiempo. Así que, una viene de Rosa Caroca, nuestra amiga, dice que tanto amor desbordado de esta pareja no refleja norma de la cultura china. Tengo la percepción de que los chinos no son tan románticos. ¿Qué opina el profesor? Sí, es que Rosa, conocedora también de la cultura china, es verdad. Los chinos de hoy, en comparación con los latinos, no somos tan expresivos en cuanto al amor, incluso entre familiares, entre pareja. Sí, para no hablar de aquel entonces, hace mil años, por eso esta pareja, esta pareja, su... Bueno, el amor entre ellos es tan peculiar, tan raro, raro que difícil, difícil de encontrar. Por eso yo creo que esa contribución, este legado que ha dado a la cultura china, porque la cultura china no debe ser tan... Porque según las escenas de confusión, es que uno tiene que mantenerse tan, bueno, reservado y todo, todo, bueno, el confusiónismo, así que no es tan expresivo en los sentimientos. Yo creo que se debe mucho. Bueno, ya podemos ver que en la vida, bueno, del matrimonio, en realidad es ella, es ella que lleva... Bueno, lleva la vida, lleva las riendas de la vida. Entonces, yo creo que se debe a que, bueno, por esta educación que recibió, recibió sus padres, eran muy abiertos para la educación de ella. Y también la comprensión de su marido, de su marido, además, esta misma pasión por la literatura, por la cultura china compartida. Así que yo creo que les llevó a expresar tan profundamente, vívidamente, el amor entre sus obras. En sus obras. Ese amor, ese amor registrado en muchos libros de la propia dinastía Song, libro de la propia dinastía Song, es muy citado, muy recreado. Posteriormente, muchos literatos chinos recrearon, reescribieron estas historias de amor, historias de amor entre Li Qin Zhao y Zhao Mincheng. Bueno, bueno, ya, eso es un tema así interesante. Pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Bien, dice que, otra, pero una pregunta. Dice, en la actualidad en China, él viene de Uníctor Tobar. ¿Cuál es la actitud frente al trabajo de esta poeta? Es tan conocida como en Chile, Gabriela Mistral. Naturalmente, por supuesto, es mucho más famosa, conocida, o sea, que Gabriela Mistral. Claro, yo creo que ustedes todos, todos saben, Gabriela Mistral recitan sus poemas. Pero en China, los niños, en el colegio se enseñan los poemas de Li Qin Zhao y, bueno, como hay tantas referencias, no solo supoesía, sino también obras adaptadas, piezas artísticas, cine, teatro. Así que, bueno, es, sí, igual, o sea, hoy en día, aún no hay un poeta moderno, perdón, una poeta moderna, mujer, comparable con esta, con Li Qin Zhao. Bien, así, yo creo que, sí, quedan muchas preguntas, pero lamentablemente, yo creo que ya... Tenemos poco tiempo. Sí, tenemos poco tiempo, sí. Pero agradecemos a todos su interés, siempre nos sorprende que terminamos y tenemos 10, 15, 20, 30, 40 preguntas, entonces nos vemos un poquito sobrepasados, pero sobrepasados también por la satisfacción de ver el interés y el cariño que tienen todos por la literatura china y sobre todo por este ciclo que nos ofreció nuestro querido Sun Xin Tang. Agradeció como siempre, Sun. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por todo, por ser, me siento muy a gusto de poder, de haber podido compartir a todos estos consumimientos sobre la literatura china con ustedes. Entonces, espero poder verlos a todos ustedes en el mismo Instituto Confucio de Santo Tomás en las próximas ediciones de Siglos de Conferencia. Que así sea Sun, muchísimas gracias, gracias Sun, gracias a la librería del GAM que también nos ha apoyado durante todo este ciclo con descuentos especiales, gracias a Ángela también por esta maravillosa danza que nos regaló hoy día especialmente, gracias a todos los que nos han seguido, y desde ya, bueno, los dejamos invitados para nuestro próximo ciclo del mes de julio, que se llama Cuatro Pilares de Sabiduría, donde vamos a conocer cuatro textos clásicos chinos y su aplicación para el incremento del bienestar y la reducción de la violencia. Así que los miércoles de julio los esperamos en este ciclo. Sun, muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien, gracias a todos. Bye, bye. 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 Bye, bye.